Nadie me podría acompañar Nadie ocuparía ese lugar Que descubro en cada amanecer Si me faltara alguna vez Si ella me dejara de creer Preciosa Cuando la contengo al despertar Toda la pureza que me da Nunca la podré corresponder Si me dejara de creer Dios mío Si ella se olvidara de cantar Ese hermoso mundo que me da Como volvería a predicar Si fue su palabra de verdad Si se olvidara de cantar Si ella no inundara esta ciudad Todo cambiaría de color Dos haría de otra claridad Cuando vivo y pienso con dolor Si no inundara esta ciudad Si ella me faltara alguna vez Si ella me dejara de querer Si ella se olvidara de cantar Si ella no inundara esta ciudad Yo escribiría esta canción Si ella no en un alcalde Si ella no en un ángel La misma voz de siempre